muy tristes porque Manuel el loquito Valdés está en terapia intensiva, lo tuvieron que llevar de emergencia, está internado, habíamos quedado de tener un enlace con Marcos, con su hijo, pero ahorita no nos responde, esperemos que esté todo bien con la salud del loquito, pero yo sí lo veía muy complicado, que decían que él quería regresar a los escenarios y demás, vaya mi querido loquito Valdés, un beso grande para ti y esperando con el favor de Dios que estés bien. Ay, sí, que se recupere pronto, y bueno, pues sí, el ánimo siempre lo tiene, así que esperemos que eso le ayude mucho esta vez.